¡Suscríbete al canal! Nos alejamos de la gloria No habrá culpables por lograr Controlar visiones Y borrar Cancillas Sabemos destrozar esa señal Matando siempre lo ideal Nos alejamos de la gloria No habrá culpables por lograr Controlar visiones Y borrar Cancillas Controlar Cancillas Y borrar Cancillas Si Si No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.